En este vídeo vamos a trabajar la alta disponibilidad de servidores Genium Linux gracias a la redundancia y a la tolerancia a fallos. Para poder implementar estas técnicas vamos a usar el protocolo VRRP o protocolo de redundancia del rutador virtual que, aunque está pensado para routers, también puede utilizarse con otro tipo de dispositivos. Nuestro escenario se compone de dos equipos Genium Linux con sus respectivos servidores web que, además de que cada uno de ellos tiene una dirección IP propia, compartirán una dirección IP virtual. Además tendremos un cliente para realizar las pruebas de conexión. Veremos que después de la configuración de los servidores con VRRP, los clientes podrán acceder al servicio web con la IP virtual asignada. Realmente lo están haciendo a través del servidor 1, configurado inicialmente como master. Cuando este cae, el servidor de backup se convierte en master automáticamente. De esta manera los clientes siguen accediendo al servidor web usando la misma dirección IP, pero a través del servidor 2. Dicho de otra manera, hemos aumentado la disponibilidad de nuestro servicio gracias a la redundancia y tolerancia a fallos. En este caso trabajaremos con un escenario básico donde tanto los clientes como los servidores se encuentran en la misma red. Pero date cuenta que no sería demasiado difícil aplicar este esquema a una zona desmilitarizada, donde los clientes externos realizaran las peticiones al router perimetral y este las redirigiera a la IP virtual para acabar en el servidor que actúe como master en ese momento. Para implementar este escenario tenemos dos servidores Ubuntu con SSH y LAMP. Ambos servidores se encuentran configurados por adaptador puente, por lo cual estarán en la misma red. Como cliente podríamos utilizar una tercera máquina virtual, pero en este caso voy a hacerlo desde mi máquina real. Si accedemos a las máquinas vemos que tenemos asignadas las direcciones IP 192.168.0.78 para el servidor 1 y 192.168.0.79 para el servidor 2. Para trabajar más cómodamente vamos a utilizar conexiones SSH. Desde el terminal de la izquierda vamos a conectarnos a servidor 1. Con el de la derecha vamos a conectarnos a servidor 2. Para conectarnos escribimos el comando SSH admin01.192.168.0.78 para conectarnos al servidor 1. Como es la primera vez nos pide que confirmemos la fingerprint, indicamos yes y introducimos la contraseña. Vemos que estamos conectados al servidor 1. Y la IP es 192.168.0.78. El primer paso será instalar el paquete keepalive. Para ello utilizamos el comando sudo apt-get install keepalive con la opción menos y para que no nos pida confirmación. Introducimos la contraseña y una vez instalado accedemos al directorio de configuración cd etc keepalive. Vemos que está vacío. Para configurar este servicio necesitamos el fichero de configuración keepalive.conf. Para no empezar desde cero podemos utilizar los ejemplos que se han instalado junto al paquete. Normalmente estos ejemplos los podemos obtener en el directorio barra usr barra ser. De todas formas para no tener que acordarnos de este directorio siempre podemos utilizar el comando find. Para ello escribiremos find barra para decirle que busque desde el raíz que queremos buscar por nombre y el patrón que queremos buscar. En este caso sería keepalive asterisco. Además le vamos a indicar que todos los errores nos los mande a barra dep barra null para que no nos molesten en pantalla. Una vez nos muestra todas las coincidencias vemos que en este directorio tenemos una serie bastante completa de ejemplos de configuración de este servicio. En concreto que nosotros vamos a utilizar es este de aquí que lo podemos copiar para utilizarlo en el comando cp. con permisos de superusuario copiamos ese archivo al directorio donde nos encontramos ahora es decir etc keepalive pero cambiándole el nombre. Una vez hemos copiado el archivo vamos a editarlo. Para ello con permisos de superusuario tecleamos sudo v keepalive.conf. Vemos aquí todo el contenido de varios ejemplos que tenemos disponibles y vamos a quedarnos solo con la parte que nos interesa que en este caso será la instancia vi3. Borramos todo este contenido y el que hay después. De esta sección tampoco lo vamos a querer todo y además tenemos que hacer una serie de cambios. El nombre podemos dejar este o poner uno más significativo para nosotros. Este es el primer servidor que vamos a utilizar como master al principio. Vamos a dejar este valor tal cual. Vamos a tener que cambiar el nombre de lo que es la interfaz de red que vamos a utilizar. Vamos a eliminar la referencia a este protocolo. La prioridad la vamos a tener que dejar con este valor y luego en el servidor de backup tendremos que poner un valor menor. Vamos a eliminar la sección de autenticación porque en las últimas versiones de este protocolo ya no se usa, se ha dejado simplemente por compatibilidad con las versiones anteriores. Y aquí lo que vamos a hacer es indicar cuál será la dirección IP virtual que utilizarán los routers. Vamos a poner la de nuestro escenario que sea 192.168.0.200 y vamos a eliminar el resto de direcciones IP virtuales. Guardamos los cambios y ahora lo que vamos a hacer será reiniciar el servicio con sudo systemctl restart keepalive.service. Comprobamos el estado. Vemos que está activo y en principio no parece que tengamos ningún mensaje que nos indique que ha habido algún problema. Una vez tenemos este primer servidor configurado vamos a configurar el servidor 2. Vamos a utilizar este otro terminal y nos vamos a conectar. SSH admin01 y la IP 192.168.079. Es la primera vez que nos conectamos por eso tenemos que confirmar la fingerprint. Introducimos la contraseña del usuario administrador admin01. Comprobamos que ya estamos conectados al segundo de los servidores. Esta es la dirección IP que nos hemos conectado. Y ahora en principio tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos que configurar este servidor con algunas salvedades. Para ello primero de todo vamos a instalar el servicio. sudo apt-get install keepalive-y para que no nos pida confirmación. Introducimos la contraseña de admin01 y esperamos a que se termine de instalar. Una vez instalado lo que vamos a hacer es utilizar el archivo de configuración que tenemos en el otro servidor. Para ello lo primero que vamos a hacer es irnos al directorio etc keepalive y nos vamos a copiar el fichero de configuración del otro servidor. Para ello vamos a utilizar el comando scp. sudo scp. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle el origen que está en otra máquina por lo cual tenemos que indicar el usuario con el que nos queremos conectar. arroba la dirección IP será 192.168.0.78 dos puntos y el archivo que nos queremos copiar etc keepalive barra keepalive.conf y donde lo queremos copiar en el directorio donde estamos actualmente con el mismo nombre que tiene. Pues introducimos el punto y aceptamos. Como es la primera vez que nuestro servidor 2 se conecta por SSH al servidor 1 tenemos que confirmar la conexión. introducimos la contraseña y vemos que el fichero se acaba de copiar. Lo comprobamos vemos que ya lo tenemos y vamos a editarlo con permisos de superusuario. los únicos cambios que tendremos que hacer en principio será cambiar master por backup y luego indicarle una prioridad menor que la que tiene el servidor 1. Por ejemplo le podemos poner 90. En principio el resto de valores de las directivas se van a mantener. guardamos los cambios y salimos y ahora lo que vamos a hacer igual que hemos hecho en el otro caso es reiniciar el servicio para aplicar los cambios sudo systemctl restart keepalive.service comprobamos el estado vemos que está activo y en principio tampoco parece que hemos tenido ningún problema. Ahora que ya tenemos configurados los dos servidores con el protocolo keepalive vamos a realizar las comprobaciones. ahora vamos a realizar las acciones necesarias para probar el buen funcionamiento del escenario para ello vamos a utilizar un navegador web desde mi máquina real introducimos 192.168.0.78 vemos que tenemos la página por defecto de apache 2 he introducido aquí un pequeño cambio para que sepamos cuando se está conectando a un servidor o a otro si hacemos la misma prueba con el servidor 2 vemos que aquí nos indica que es el servidor 2 si ahora probamos la dirección virtual que es la 192.168.0.200 vemos que nos contesta el servidor 1 tal como esperábamos ahora vamos a introducir un fallo en este primer servidor para forzar a que servidor 2 sea el master y nos conteste él para ello vamos a simular que vamos a desconectar el cable de red de servidor 1 antes vamos a preparar al servidor 2 para que nos muestre los cambios que va experimentando en su configuración con ayuda del comando tail le vamos a decir que nos muestre las últimas 30 líneas con la opción para que nos vaya mostrando todos los cambios del archivo barra bar barra log barra syslog como podemos ver ahora se encuentra en estado backup accedemos a la consola de virtualbox seleccionamos el servidor 1 sección red adaptador 1 avanzadas y desconectamos el cable aceptamos y en un momento empezaremos a ver que cambia el estado de backup por master ahora si hacemos la prueba pertinente veremos que nos va a contestar el servidor 2 recargamos la página y vemos que ha cambiado el servidor que nos ofrece la página web si volvemos a conectar el cable el cable comprobaremos que pasará de estado master a backup de nuevo aquí lo tenéis por lo tanto si volvemos a realizar la prueba ahora será en vez de contestar servidor 2 contestará servidor 1 vamos a comprobar ahora que pasa si se cae el servidor completo vamos a apagar servidor 1 y vemos que servidor 2 ha vuelto a pasar de estado backup a estado master con lo cual si volvemos a recargar la página es servidor 2 quien nos contesta vamos a poner de nuevo en marcha servidor 1 arrancamos la máquina y veremos que cuando arranque servidor 2 volverá a pasar a estado backup vemos que acaba de hacer el cambio de estado y si volvemos a realizar la prueba cambiará de servidor 2 a servidor 1 la última prueba que vamos a realizar es en vez de tirar el servidor o quitar el cable de red que pasará si lo que cae es el servidor apache manteniendo la comunicación del servidor y mantenerlo también en marcha os adelanto que en principio este cambio no va a ser detectado con lo cual cuando intentemos volver a cargar la página fallará porque el servidor apache del servidor 1 está fuera de servicio y el protocolo VRRP no ha detectado este fallo con lo cual no ha convertido a servidor 2 en master accedemos al servidor y ahora lo que vamos a hacer es tirar el apache sudo sudo systemctl stop apache2 service vemos que acabamos de tirar el servicio pero pero comprobamos que servidor 2 no ha pasado al estado master esto es porque el protocolo VRRP no ha detectado que hemos tirado el servidor apache vamos a realizar la prueba informática vamos a recargar la página y lo que nos está diciendo es que no encuentra el servicio este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo nos vemos